...que ayuda bastante en controlar la erosión. Eso atrae arena. Ah, ok, ok. Entonces, es un buen ejemplo porque toda la playa del Caribe tiene problemas de erosión. Entonces, lo hemos encontrado que se puede evitar y controlar eso en parte con la erosión de manglares. Fantástico. ¿Qué tan importantes son los manglares? Bueno, sirven para hábitat de animales, de cangrejos, de aves, de pesticidos. Es toda parte del ciclo del arrecife. Los peces van de los manglares, luego van a las hierbas del mar y luego van al arrecife. Entonces, un proceso, y se quita un parte y luego hay un fallo. Un corte ahí ya. Un desequilibrio. Sí. Y los manglares también controlan mucho los nutrientes, tiene un efecto muy bueno en cuanto al control de contaminación. Entonces, tiene mucho beneficio en el manglar. Sin embargo, y vamos a ser honestos, los manglares siempre nos atraen como, traen muchos mosquitos, no dicen. Un cangrejo. Muchos mosquitos y también un olor desagradable. Bueno, en cuanto a unos mosquitos, es muy interesante eso, el punto, porque los manglares lo que tienen son peces. Y tienen también larvas de mosquitos, pero los peces controlan las larvas de mosquitos. Entonces, controlan en parte, crean un equilibrio. Ok. Cuando se quita el manglar, mueren los peces, pero queda... Se quedan los mosquitos. Sí, queda la corrupción perfecta. No están, eso es exacto. Pero mosquitos, sí. Eso es correcto. Jake, ¿y tú trabajas solo o tú tienes un equipo de gente que está contigo haciendo cosas? Yo tengo un equipo excelente. ¿Verdad? ¿Dominicanos? Sí, casi. Bueno, tenemos un equipo bastante internacional. Tenemos un cubano emocionógrafo, tenemos un italiano bastante. Tenemos un panameno, tenemos una rusa, tenemos casi treinta y pico dominicanos. Qué bien. Un equipo bastante bueno. Tú, 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 estamos hablando ahora de los manglares y de la costa, pero yo sé también que tú estás muy involucrado en lo que es, por ejemplo, las iguanas, tratar de... De rescatarlas. De rescatarlas. Sabemos que están un poquito escasas, ¿no? Y también la siembra de huertos y también trajiste aquí un bellísimo ejemplar de un libro de aves dominicanas. ¿No? Esto está maravilloso. Yo quisiera que me dijeras exactamente en qué proyectos estás desarrollando. Bueno, en ese libro se publicó la Fundación en 2002 y no tenemos para promoción de la mayor diversidad de la isla. Claro. Esos son naves que se pueden encontrar aquí en el país y sobre todo en Punta Cana. Y las fotos están tiradas por un fotógrafo dominicano excelente, Eladio Fernández. Ay, muy bueno. Muy amigo de la Fundación. Sí, qué bien. Y es un proyecto interesante porque educación, pero también se ve la belleza de los animales. Está editado por Kirin, por un apellido Kirin. ¿Es familia tuya? Sí. Él es el tío abuelo mío. ¿Ah, sí? Él es de los fundadores de Punta Cana. O sea, que es algo familiar. Ah, eso te iba a preguntar. En parte, sí. Sí. En parte, sí. O sea, la familia siempre está inclinada hacia la naturaleza. Sí. Bueno, señor Kiel, señor Ted Kiel, era de los socios principales de señor Ranieri. Ah, qué bien. Él tiene 92 años y todavía está totalmente involucrado en eso de Nueva York. No me digas, querido. El señor Kiel y el señor Ranieri y yo mañana vamos a estar en Nueva York en la conferencia de Bill Clinton que trata de evitar los efectos del cambio climático. Entonces, señor Kiel es como un héroe realmente porque él tiene 91 años y el cuidado del medio ambiente realmente no tiene mucho fruto para él, pero lo está haciendo porque él es como algo. No, y ya ve ahí un sobrino-nieto, ¿no? Sí. Que está siguiendo sus pasos de una manera bien, bien ejemplarizadora. Yo creo que tú estás bien involucrado en todo lo que se refiere a la Fundación Ecológica Punta Cana y también al Centro de Biodiversidad. Y sería interesante conocer porque, como vemos tu currículum, que tú has pasado por varios países, ¿qué tan largo será tu estadía en República Dominicana si sigues desarrollando proyectos? Sí, yo estoy interesado realmente en trabajar aquí por el largo plazo porque yo veo que hay muchísima oportunidad de realizar modelos de desarrollo sostenible aquí. Hay un voluntad muy bueno, hay una comunidad científica e interesada en medio ambiente muy fuerte aquí. Inclusive había un libro en que se llamaba, se hablaba de la caída de civilizaciones y era mirando las épocas viejas y se llamaba Collapse. Y ellos tenían una parte, hablando de República Dominicana, como un ejemplo de cómo debe ser porque tienen una comunidad de medio ambiente muy fuerte aquí. Y no es impuesto por extranjeros. No. Realmente es una comunidad desde aquí del país. Entonces, nosotros como los extranjeros podemos llegar a ayudar, pero realmente ya existe la comunidad. Ya hay una conciencia bien fuerte. Sin embargo, bueno, uno ve a los medioambientalistas, no sé si el término es correcto, que son gente siempre muy apasionada con lo que hacen. Y muchas personas, obviamente interesadas en lo contrario, lo ven como una, casi como un sindicato, como gente que pelea por lo que quiere y lo que cree. Tú acabas de reafirmarme que realmente en nuestro país existe una gran conciencia. Serán pocos, pero son bien fuertes. Porque creen, creen en ello. Yo creo que se ha logrado mucho en nuestro país porque ya hay leyes, ya hay reglas y ya la gente realmente tiene cierta conciencia. Y eso que decía Lisa, de antes que había toda una libertad de accionar y poner un hotel donde... ¡Ey! 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 el donde mar mar